Es un concepto de una hamburguesería fina, donde tenemos ingredientes de primera calidad. Tradonautas, ¿están ustedes listos para conocer estas suculentas hamburguesas? Entonces sean bienvenidos a BurgerZone. Estaba laburando en Guadalajara, por medio de toda la contingencia pues bebí prácticamente obligada a regresar. Creo que de toda esta situación podemos sacar muchas cosas positivas. Estoy segura que la mejor hamburguesa que yo les puedo recomendar probar es la hamburguesa de ciclo. Casi casi amor a primera vista. Una carne que es de primera calidad, es una calidad prank. Lleva piña asada, una hermelada de piña con habanero que también realizamos aquí en casa. Cocino frito y todo va cocinado al carbón. Es una hamburguesa grande, hasta puede ser como para compartir. Y aparte de todos mis platillos vienen acompañados de papas a la francesa, súper crujientes. Yo te recomendaría la hamburguesa de arrachera. Pues la hamburguesa de arrachera, igualmente la cantidad de la porción es grande. Es una hamburguesa que la salsa le da muchísima personalidad. Contiene cebolla caramelizada y tiene una salsa barbecue que baña a esta carne que va asada directamente a Caramontal. La hamburguesa de res. Esta lleva 150 gramos de proteína. Lleva más cantidad que nuestras otras dos estrellas. Lleva guacamole que realizamos al momento. Cebolla curtida que literalmente es una experiencia como si estuviéramos probando una carne asada. Pero bueno, ¿por qué así? En nuestra hamburguesería también contamos con hot dogs. Contamos con dos variedades por el momento. Una es del hot dog español, que lleva salchicha española, lleva guacamole. El hot dog argentino, este lleva un mix de vegetales. Lleva salsa barbecue, que ya ha bañado la salchicha argentina, que igualmente va directamente cocinada al carbón. Y llevan ambos hot dogs, aderezo de cilantro. Metimos alguna variedad de ensaladas con las mismas proteínas que ya manejamos. Estamos todos de alta en la plataforma de Uber Eats. Y nos pueden encontrar como Burgerson de Geo. O también pueden llamarnos o mandarnos WhatsApp. O en cualquiera de nuestras redes sociales, mandar un mensaje. Pues quiero invitar cordialmente a todas las personas que son amantes del buen comer. Y que tengan esta experiencia de estos platillos que en verdad son únicos. Y poderles brindar muchas más variedades de nuestros platillos. Y si estas hamburguesas de Burgerson te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Hondo Comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!